Tú me enseñaste todo lo que hoy sé, cada detalle, cada color, cada experiencia. El mundo es una pista de carreras. Donde siempre fui tu copilón. Tú me enseñaste a manejar mi vida. Pero ahora me toca a mí estar al volante. Gracias por estar conmigo en todo momento. Gracias, papá.